Y ya lo veíamos al comienzo del informativo, este carnaval de 2017 ya ha dado comienzo con un desfile muy vistoso y muy animado a pesar del frío propio de estas fechas de diciembre. El sábado 16 de diciembre daba comienzo el carnaval 2017 con el desfile infantil en una intensa jornada que comenzaba por la mañana cumpliendo con la tradición alcazareña de la elección del obispillo, que tenía lugar con una gran fiesta para todos los niños en el Auditorio Municipal. Este año el elegido es Víctor Reguillo Herrera del Colegio Pablo Ruiz Picasso y ocho años de edad, que de la mano de las concejalas Patricia Benito y Rosa Idalia Cruz recibía este título. Me supone, me hace feliz mucho. ¿Por qué? Porque me ha tocado ser elegido cuando no lo esperaba. Y bueno, sobre todo es ver la felicidad del niño, que le ha encantado ser elegido y bueno, el año pasado un poco regular y este año le está yendo muy bien, está muy contento y esto pues como ha sido como su premio también de todo el esfuerzo que está haciendo por estar mejor. ¿Verdad que sí, Víctor? Sobre las cinco de la tarde partía el desfile infantil desde los aledaños de la piscina municipal, haciendo un recorrido por la avenida de Herencia, Doctor Bonardel y Calle Emilio Castelar, para finalizar dos horas más tarde de nuevo en el Auditorio, donde se entregaron los premios y recuerdos y se procedió a la rifa de dos cestas de Navidad. La mayoría de los niños ya habían participado en anteriores ediciones del carnaval, pero este año volvían a hacerlo con la misma ilusión y un gran trabajo previo para la confección de los trajes y el ensayo de las coreografías. Pues salimos de hadas, de piratas, de hormigas y muchas cosas. Este es mi tercer año en carnaval y la verdad es que está muy bien, es muy divertido. Llevamos mucho tiempo, hemos ensayado mucho y creo que lo hemos hecho muy bien. Este año han sido 11 las ampas y agrupaciones que han participado en este desfile infantil, en el que había superhéroes, personajes de conocidas películas de animación, los clásicos Playmobil, vikingos o robots, entre otros. Venimos de Mario y hemos preparado unos coches con cartón y trajes. Una peluca rosa, las antenas doradas, o sea, plateadas, esto que le hemos hecho nosotras de goma eva, luego unos guantes plateados, una malla plateada, leggings plateados, un vestido que nos lo han hecho ellas y unas zapatillas plateadas. Bueno, vengo de Diana y esta organización la hemos hecho de los juegos educativos para los niños, puede ser el parchí, el rosado, la oca, cualquiera que sea para los niños. En este año el primer premio ha sido para la Escuela de Alma María García con Almadroides, el segundo para el AMPA del Colegio Jesús Ruiz con La Vuelta al Mundo y el tercero para el AMPA del Colegio Santa Clara con personajes de Tadeo Jones. ¡Suscríbete!